Viajar, paso a vivir. Y hubo como esponsos a embajadores, a David Beckham, Sinedine Zidane, Gabriel Batistuta, entre otros. Solo David Beckham se embolsó la suma de 280 millones de dólares. La gran ganadora es la AFA, que se embolsa 3.000 millones en concepto de ticket, marketing y transmisión. Este Mundial se hizo en un país que no tiene tradición futbolera ni clima para realizar el Mundial. Es el Mundial de la Vergüenza y costó 220.000 millones de dólares, más de 15 veces lo que salió el Mundial de Rusia. ¡Gracias por ver el video!